Llega el momento del chusto corte de Rudy Ray. ¡Bravo! Ese es un cuento de la cripta. Estaba Morticia ahí, en su cama, en la mansión Adams. ¡Gracias, dedos! ¡Inventura! 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 ¡Espectacular, Rudy Ray! Llega el momento del chusto corte del profesor Rosa. ¡Bravo! Pero, pero corte, corte, chuste, corte, corte, corte. Papá, papá, le dice, ¿tú te casaste por la iglesia o por el CD? Por culpa tuya, concha, papá.